El secretario general de la Croc en Cozumel, Marco Antonio Torres Ruiz, aseguró que la delincuencia ha sobrepasado las corporaciones policíacas y que los robos a comercios y casas de habitación van en aumento. Por otra parte, dijo que debe desaparecer la Dirección Nacional de Salarios Mínimos, debido a que no está haciendo nada para apoyar a los trabajadores para que los salarios dejen de ser raquíticos en todo el país. Por la gente que viene a buscar nuevas oportunidades a Cozumel y a todo el estado de Quintana Roo, se ha disparado la delincuencia. Y lo que sí, pues que repetimos nuevamente, debe desaparecer la Comisión Nacional de los Salarios Míseros porque no cumple con su cometido. Porque ahora con los incrementos a la gasolina, pues es imposible que una familia que gane el salario mínimo subsista porque no cumple con lo que está dispuesto por el artículo 123 para casa, vestido y alimentación. Eso no, pues no alcanza. Entonces, debe de haber escala móvil de salarios, sí, o en su defecto que cada que se incremente la gasolina y que va a cerrar cada mes, se incrementen los salarios, sí, pero en una situación mayor. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Adrián Metancor. Gracias por ver el video.